la plata o la bala columna de luis guillermo echevere vélez para la república hoy nuevamente cobra vigencia una nueva tendencia mafiosa que sin admitir crítica alguna propende por la concesión de impunidad a quienes cometen crímenes de lesa humanidad bien sea encubriendo o encubiertos en poderosas organizaciones criminales muchas de ellas financiadas por el narcotráfico el comercio ilegal de armas y minerales paso de moda el concepto revolucionario y en lugar de transformación hoy reina la ilegalidad que sólo pretende dinero no importa cómo el fin justifica los medios en varias naciones carcomidas por el óxido populista con que corró el neocomunismo aliado con esas organizaciones criminales que se valen o se han valido del terrorismo para obtener presencia política la moda parece ser indultar cabecillas para convertirlos en gobernantes no es algo nuevo pero se repite la historia da cuenta de muchos casos en la eterna lucha entre el bien y el mal haciendo alusión a su pasado como miembro de una organización criminal que asesinó secuestró y violó derechos humanos fundamentales ejerciendo el terrorismo y que luego incluso a tomarse el palacio de justicia en asociación con los carteles de la droga a quienes también representó en la asamblea nacional constituyentes de 1991 mediante la cual se concedió una amnistía javier mi ley palabras más palabras menos respondiendo a las agresiones verbales de gustavo petro en su contra le cantó la misma verdad que el pueblo le grita hoy por hoy en todas las manifestaciones populares organizadas por su gobierno incluido el inicio de todos los partidos de fútbol en el país petro no puede negar su pasado por mucho que trate de disfrazarlo por el contrario siempre lo delata y lo traiciona en la incongruencia de sus acciones y sus discursos mi ley controvertido no es un patriota libertario producto de una culta e inquebrantable clase media argentina quien parece no dejarse encasillar en la perversa dicotomía polarizante que todo lo clasifica de forma simplista entre derecha e izquierda cuando ambos extremos medran en la misma mísera canoa del populismo pasando por algo ética valores deber ser e interés general la verdad es que el engaño populista a las naciones llámese en occidente castro chavismo petrismo progresismo por hoy sao paulo neo narco estalinismo o movimiento bolivariano hoy por hoy se ha amerentado la izquierda democrática transformándose en dictaduras como ocurrió en la alemania y la italiana fascistas que amenazaron al mundo hace tres cuartos de siglo hoy estas nuevas maneras de gobernar además de ser un gran engaño al ciudadano se manifiestan en forma de mafias gubernamentales desplazadas de izquierda en cleptocracias que al igual que las organizaciones criminales armadas están encabezados por personas humanamente viles y despreciables y resultan amparados por la impunidad que pretenden inseminar en nuestras naciones quienes se valen del terrorismo combinado con una dialéctica populista para engañar a todo un pueblo y de paso a la opinión pública internacional con su parte dispara es democrático que sólo coerción a libertades las afirmaciones de petro provocando a mi ley y las declaraciones de mi ley recordándole a petro su pasado y diciéndole una verdad ineludible atada a su militancia terrorista nos costó de inmediato a los colombianos un rompimiento de relaciones con una nación con la cual tenemos una hermandad histórica e idiomática una gran identidad cultural representada en el tango y el deporte en las importaciones de granos y en el flujo turístico que por casi un siglo ha estrechado mucho más nuestra herencia hispanoamericana en el fondo está la oferta mafiosa de la plata o la bala es la misma alternativa perversa e ineludible que hoy tristemente le presentan algunos gobiernos a su ciudadanía al negar de sus libertades esenciales incluidas el cubano el ruso el de corea al norte el venezolano el nicaragüense y actualmente el camino al que apuntan gobiernos plagados del narcoterrorismo disfrazado de socialismo tipo siglo 21 como el mexicano el colombiano el español y unos tantos más tan simple como suena la plata o la bala es el simil de la única alternativa que la mafia de la droga le daba a todo aquel en quien tuviese interés así obraban pablo escobar los carteles de medellín cali y de todo el país cuando necesitaban comprar jueces parlamentarios funcionarios propietarios renuentes a vender sus haberes o a una clase dirigente empresarial profesional y política que en muchos casos decidió no relacionarse con quienes apelaban el terrorismo para abusar de los demás